Por inadecuadas condiciones locativas y sanitarias, manejo inadecuado de residuos sólidos y líquidos y evidencia de plagas como moscas y roedores, fue cerrada una bodega de reciclaje ubicada en la zona de La Macarena, en Dos Quebradas, después de efectuarse un operativo de inspección, vigilancia y control por parte de la Secretaría de Salud y Seguridad Social y Gobierno del municipio, en articulación con la Policía Nacional. Ciertamente, obedeciendo a una queja presentada por un ciudadano con soporte en video, hemos procedido en nombre de la Administración Municipal, Empresa de Todos, en cabeza de la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y la misma Policía Nacional, a realizar un operativo en las señaladas instalaciones de estas empresas de reciclaje. Encontramos realmente plagas, roedores, moscas, zancudos y otra serie de plagas que pueden llegar a afectar la salud humana. Por lo tanto, la Secretaría de Salud y Seguridad Social procedieron a entregar las aptas por conceptos desfavorables a la Policía Nacional para que tomen las medidas correctivas pertinentes con base en la Ley 1801 del año 2016 del Código Nacional de Policía y Convivencia, realizando el cierre respectivo a una de las bodegas. En virtud de eso se toman las medidas sanitarias pertinentes basadas en la Ley 9 del 79 y la Policía Nacional procede a hacer el cierre de uno de estos establecimientos y posteriormente se hacen igualmente las recomendaciones que son pertinentes para estos casos. Las autoridades, al hacer la verificación correspondiente, se encontró que no tenían los documentos legales como son el uso del suelo, la cámara de comercio ni el pago de industria y comercio. Cabe resaltar que el cierre es por cuatro días, pero se puede prolongar de acuerdo con el cumplimiento de las exigencias por parte de salud y los requerimientos de la ley.